Humildes, estoy en un pequeño cortico propio también mío, un terreno mío también, tengo varios terrenos, soy muy humilde, ¿vale? Tengo aquí una especie mía, ante concurso, una serosa de sapón, ¿vale? Pura seda de rata, están nerviosas, ¿vale? Me quieren mucho, loco, hace que me las vea unos días. Tienes seis dedos, ¿vale? Como comprecéis, tienen seis deditos, ¿vale? Estas gallinas. Orejas azules. Increíble, ¿vale? Raza exótica 100% humildes, ¿eh? Vale, millones de gallinas. Aquí tenemos un sucofecino. Son agresivos, ¿eh? Estos son muy peligrosos, ¿eh? Eso lo pegamos. Una gallina grande, 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 ¿eh? Mira la cara.